Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal Crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar Y va a ver, ¿qué está pasando? ¿Tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego Yo te da cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás lanzando Si lo prefieres yo me despido Y lo echo todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Y un lindo poco verde, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, 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 todo Junto con tu sonrisa, todo, todo Todos los recuerdos, todo, 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 todo Y así como llegué a dolarte Si tuviera que olvidarte No olvidarte, aprenderé Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal Creer que estás en tu derecho Pero te has equivocado Y un día de tantos me decido Y te pongo en tu lugar ¿Tienes tiempo o no has querido? No tienes tiempo o no has querido No estés pensando que esto es un juego No tienes tiempo o no has querido Con tus detalles me estás lanzando Si lo prefieres yo me despido Y lo echo todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Lindo con concerdo, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, todo Tengo con tu sonrisa, todo, todo Todo, 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 todo Tengo con tu sonrisa, todo, todo, todo Y te pongo en tu sonrisa, todo, todo Y te pongo en tu sonrisa, todo, todo, todo Todos los recuerdos, todo, todo Todos los recuerdos, todo, todo Lindo con concerdo, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, todo Junto con tu sonrisa, todo, todo Todos los recuerdos, todo, todo ¡Gracias!